Cordial saludo para los televidentes y para ustedes en estudio. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, se refirió que el próximo año estará muy activo este proceso para hacer una total vigilancia a las vías de 4G, al presupuesto que se le entregará al post-conflicto y de igual manera al presupuesto de la Nación. Bueno, hablamos evidentemente que estamos preparando ya un documento importante sobre la problemática estructural que tiene el tema económico en el país y evidentemente hemos encontrado que se tiene un gran déficit, no solamente por parte que entrega el gobierno, sino que hay que evidentemente solucionarlo estructuralmente. Tenemos el gran reto de la financiación de lo que serían los recursos para el post-conflicto y desde ese punto de vista todo el esquema social que es tan importante para el país. Frente a este problema de infraestructura y de la inversión de las vías 4G, es importante este control que realizará la Contraloría General de la República. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos La Verde.